Necesita recursos. Estamos a tiempo para hacer un análisis serio y a partir de la propuesta que nos entrega el señor rector poder, primero, revisar la ley de ingresos a partir de la propuesta del Ejecutivo de dónde obtener los recursos y a partir de ello poder hacer una propuesta para contribuir con la universidad. Pero también yo creo que es importante este apoyo porque solamente de esta manera podremos garantizar que la universidad cumpla cabalmente con sus funciones, sobre todo en materia de docencia en materia de investigación y en materia de difusión de la cultura. Yo creo que...